¡Y todo mundo a batir el tambor! ¡Y todo mundo a batir el tambor! Canta en la tierra, unido a los hombres, construyo el amor ¡Bate fuerte el tambor! ¡Yo quiero chiqui 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 chiquita! ¡Bate fuerte el tambor! ¡Yo quiero chiqui chiqui chiquita! Es este baile que me vuelve loco y vienen los amigos para disfrutar ¡Es este baile que me vuelve loco y vienen los amigos para disfrutar! ¡Órale caciques! ¡Bate fuerte el tambor! ¡Yo quiero chiqui 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 chiquita! ¡Bate fuerte el tambor! ¡Yo quiero chiqui chiqui chiquita! ¡Es este baile que me vuelve loco y vienen los amigos para disfrutar! ¡Es este baile que me vuelve loco y vienen los amigos para disfrutar! ¡Bate fuerte el tambor! ¡Yo quiero chiqui 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 chiquita! ¡Bate fuerte el tambor! ¡Yo quiero chiqui 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 chiquita! ¡Bate fuerte el tambor! ¡Yo quiero chiqui chiqui chiquita! ¡Es este baile que me vuelve loco y vienen los amigos para disfrutar! ¡Es este baile que me vuelve loco y vienen los amigos para disfrutar! ¡Suscríbete!